Madridistas, bienvenidos al canal donde la pasión blanca nunca para. Suscríbanse y vivamos juntos cada victoria. ¡A la Madrid! Madridistas, si llevas el blanco en el corazón, dale al like y muestra tu pasión. Solo madridistas de verdad. La UEFA pide perdón a Florentino Pérez y Vinicius Jr. Es muy grave. En un inesperado giro de los acontecimientos, la UEFA ha emitido una disculpa pública a Florentino Pérez, presidente del Real Madrid, y a la estrella del equipo, Vinicius Jr., tras una serie de controversias y malentendidos que han sacudido al mundo del fútbol en las últimas semanas. Esta acción de la UEFA busca reparar y fortalecer la relación con uno de los clubes más influyentes y prestigiosos del mundo. Los hechos que condujeron a la disculpa. Todo comenzó en la reciente gala del Balón de Oro, donde se produjeron varias acusaciones y declaraciones malinterpretadas que pusieron en tela de juicio la integridad del Real Madrid y de sus jugadores. Durante la gala, se hicieron comentarios que muchos consideraron despectivos y desmesurados hacia Vinicius Jr., quien ha sido una figura destacada en el equipo y en la liga. Estos comentarios generaron una ola de críticas y tensiones entre la UEFA y el Real Madrid, desencadenando una serie de eventos que llevaron a la intervención de la UEFA. Vinicius, quien ha sido uno de los jugadores más influyentes en el equipo, se vio envuelto en una controversia que cuestionó su profesionalismo y su ética de trabajo. Las declaraciones hechas en la gala fueron vistas por muchos como un ataque injustificado no solo hacia él, sino hacia la integridad del Real Madrid como institución. La situación se complicó aún más cuando se difundieron rumores y especulaciones en los medios de comunicación, aumentando la tensión y la discordia entre el club y la UEFA. La reacción del Real Madrid Florentino Pérez, conocido por su defensa inquebrantable de los intereses del club, expresó su descontento en diversas entrevistas y comunicados oficiales. Subrayó que las acusaciones no solo eran infundadas, sino también dañinas para la imagen del club y de sus jugadores. En sus declaraciones, Pérez enfatizó la importancia de mantener el respeto y la profesionalidad en el fútbol, y criticó duramente a la UEFA por permitir que se hicieran comentarios tan inapropiados en un evento de tanta relevancia. La situación se intensificó hasta el punto de que el Real Madrid consideró tomar acciones legales para proteger su integridad y la de sus miembros. El club emitió un comunicado oficial en el que expresaba su indignación y exigía una disculpa formal por parte de la UEFA. La presión ejercida por Florentino Pérez y la respuesta unánime de los aficionados y jugadores del Real Madrid obligaron a la UEFA a reconsiderar su postura y abordar la situación con la seriedad que merecía. La disculpa de la UEFA Ante la creciente presión y la evidente necesidad de calmar las aguas, la UEFA decidió dar un paso adelante y emitir una disculpa pública. En su comunicado, la UEFA reconoció que los comentarios hechos durante la gala fueron inapropiados y no reflejaron el respeto que se merece el Real Madrid y sus jugadores. La organización se comprometió a revisar sus procedimientos internos para evitar que situaciones similares ocurran en el futuro. «Lamentamos profundamente los comentarios realizados y cualquier daño que hayan podido causar», dijo un portavoz de la UEFA. «El Real Madrid es un pilar fundamental del fútbol europeo, y queremos asegurarles que estos incidentes no reflejan la opinión de nuestra organización. Trabajaremos para mejorar y asegurar que todos los clubes reciban el respeto que merecen». La disculpa de la UEFA fue un reconocimiento de los errores cometidos y un intento de restaurar la confianza y el respeto entre la organización y el Real Madrid. La UEFA también anunció que implementará nuevas políticas y procedimientos para asegurar que todos los eventos futuros se lleven a cabo con el máximo respeto y profesionalidad, evitando así cualquier malentendido o comentario inapropiado que pueda perjudicar a los clubes o a sus jugadores. Impacto en Vinicius Junior Vinicius Junior, quien ha demostrado ser un talento excepcional en el campo, se mostró visiblemente afectado por los comentarios y las controversias que surgieron tras la gala del Balón de Oro. A lo largo de la temporada, su rendimiento en los partidos posteriores a la gala se vio claramente influenciado por la situación, con algunos observadores notando una disminución en su confianza y efectividad en el campo. Su actitud reflejaba la tensión y la presión a las que estaba siendo sometido, lo que provocó una preocupación tanto en el equipo técnico como entre los aficionados. Vinicius, conocido por su habilidad para desbordar y su velocidad, enfrentó un momento de introspección y resiliencia, tratando de mantener su enfoque a pesar de la adversidad. Los comentarios recibidos no solo pusieron en duda su profesionalismo, sino que también afectaron su moral. Sin embargo, el jugador demostró una gran madurez al afrontar la situación, evitando confrontaciones públicas y centrando sus esfuerzos en mejorar su rendimiento. La disculpa de la UEFA no solo es un alivio para el jugador, sino también un reconocimiento a su profesionalismo y dedicación. Este acto de la UEFA envía un mensaje claro de que tales malentendidos no serán tolerados y que se trabajará para mantener el respeto en todos los niveles del deporte. Aprecio las disculpas de la UEFA y espero que podamos dejar esto atrás, comentó Vinicius en una entrevista reciente. Siempre he dado lo mejor de mí en el campo y seguiré haciéndolo por mi club y por nuestros aficionados. Sus palabras reflejan una determinación inquebrantable y una promesa de continuar luchando por el éxito tanto personal como del equipo, a pesar de las dificultades que puedan surgir. Reacciones en la comunidad del fútbol. La disculpa de la UEFA ha generado una ola de reacciones en la comunidad del fútbol, destacando la importancia del respeto y la integridad en el deporte. Jugadores, entrenadores y aficionados de todo el mundo han expresado su apoyo al Real Madrid y a Vinicius Junior. Muchos han elogiado a Florentino Pérez por su firmeza y por defender los intereses del club en momentos difíciles, reforzando así la unidad y el espíritu del equipo. El fútbol debe ser un deporte de respeto y fair play, dijo Zinedine Zidane, ex-entrenador del Real Madrid. Es importante que las instituciones reconozcan sus errores y trabajen para mejorar. Felicito a Florentino por su liderazgo y a Vinicius por su resiliencia. Las palabras de Zidane reflejan un sentimiento compartido por muchos en el mundo del fútbol, que ven en estos eventos una oportunidad para fortalecer los valores fundamentales del deporte. Además de Zidane, otras figuras del fútbol mundial también han expresado su apoyo. Por ejemplo, el exjugador Luis Figo y el entrenador José Meriño destacaron la necesidad de mantener un entorno respetuoso y justo en todas las competiciones. Los aficionados, por su parte, han llenado las redes sociales con mensajes de apoyo y solidaridad hacia Vinicius y el Real Madrid, mostrando una comunidad unida en torno a sus jugadores y sus valores. El futuro de la relación entre la UEFA y el Real Madrid Este episodio ha puesto a prueba la relación entre la UEFA y el Real Madrid, pero también ha abierto la puerta a una mejora en la comunicación y el entendimiento mutuo. La UEFA ha expresado su compromiso de trabajar de la mano con el Real Madrid para asegurar que se mantenga un ambiente de respeto y colaboración en el fútbol europeo. Esta intención de colaborar y mejorar las relaciones es vista como un paso positivo hacia un futuro más armonioso y cooperativo. Florentino Pérez ha aceptado las disculpas de la UEFA, pero ha dejado claro que estará vigilante para que este tipo de incidentes no se repitan. Estas palabras subrayan la determinación del club de no permitir que la reputación de sus jugadores sea dañada injustamente y de luchar por un entorno de fútbol justo y equitativo. En el futuro, se espera que la UEFA implemente nuevas medidas y políticas para evitar que situaciones similares ocurran nuevamente. Esto podría incluir la creación de comités de revisión para evaluar los comentarios y acciones durante eventos oficiales, y el establecimiento de directrices más claras sobre el comportamiento esperado por parte de los representantes de la organización. Conclusé La disculpa de la UEFA a Florentino Pérez y Vinicius Jr. es un paso significativo para reparar las relaciones y asegurar que se respete la integridad de los clubes y sus jugadores. Este incidente ha dejado lecciones importantes y un llamado a la reflexión sobre la importancia del respeto y el fair play en el deporte. La respuesta de la UEFA no solo demuestra responsabilidad y voluntad de enmienda, sino también un compromiso renovado con los valores que hacen del fútbol un deporte tan querido a nivel mundial. Queridos aficionados, ¿qué opináis sobre esta disculpa? ¿Creéis que será suficiente para calmar las tensiones? No olvidéis seguirnos para más noticias y actualizaciones sobre el Real Madrid y el mundo del fútbol. ¡A la Madrid! Madridistas, bienvenidos al canal donde la pasión blanca nunca para. Suscríbanse y vivamos juntos cada victoria. ¡A la Madrid! Madridistas, si llevas el blanco en el corazón, dale al like y muestra tu pasión. ¡Solo madridistas de verdad! ¡Atención madridistas! Florentino Pérez toma una decisión drástica, despide a David Ancelotti por encontrar papeleos de su vida de sueldo y no cumplir sus objetivos. En un movimiento sorprendente y contundente, Florentino Pérez, presidente del Real Madrid, ha decidido despedir a David Ancelotti, asistente técnico del equipo e hijo del entrenador principal Carlo Ancelotti. Esta decisión se ha tomado tras descubrir papeleos que revelan intentos de subida de sueldo por parte de David, aprovechando su relación familiar y la falta de cumplimiento de sus objetivos profesionales. La decisión ha generado un gran impacto en el entorno del club y en los medios de comunicación, dada la estrecha relación familiar entre David y Carlo Ancelotti y el papel significativo que David desempeñaba en el cuerpo técnico. El despido ha sido visto como una medida necesaria pero también controvertida, que subraya la firmeza de Pérez en mantener los estándares y la ética del club por encima de cualquier consideración personal. La investigación interna y sus descubrimientos La noticia se ha hecho pública tras una exhaustiva investigación interna que reveló que David Ancelotti había intentado negociar un aumento salarial injustificado para el mismo, basándose en su conexión familiar con el entrenador. Este comportamiento ha sido considerado una flagrante violación de las normas y principios del club, que promueve la meritocracia y la profesionalidad por encima de cualquier favoritismo. La investigación, que duró varias semanas, incluyó la revisión de correos electrónicos, documentos internos y entrevistas con varios miembros del equipo directivo y del cuerpo técnico. Los hallazgos mostraron que David había utilizado su posición y relación con Carlo Ancelotti para presionar por una mejora salarial considerable, sin justificación basada en rendimiento o logros profesionales. Esta situación fue vista como una traición a los principios fundamentales del club y una conducta inaceptable que requería acción inmediata. Además, el rendimiento del equipo no ha alcanzado los estándares esperados esta temporada, lo que ha llevado a Pérez a tomar medidas drásticas para asegurar el éxito futuro del club. La falta de resultados positivos en el campo y el descontento creciente entre los jugadores y el personal técnico han exacerbado la situación, forzando a la directiva a actuar con contundencia. La investigación reveló que David había presentado documentación que sugería un incremento salarial basado en su relación familiar con Carlo Ancelotti. Esta revelación provocó una rápida respuesta de Florentino Pérez, quien enfatizó que ningún individuo, sin importar su vínculo personal con miembros del club, está por encima de las normas establecidas por la institución. Contexto del despido y reacciones internas El descubrimiento de estos papeleos ocurrió en medio de una temporada tumultuosa para el Real Madrid, caracterizada por un rendimiento inconsistente y una serie de derrotas dolorosas. Las actuaciones en el campo han estado lejos de las expectativas, y las tensiones dentro del vestuario han sido evidentes en la forma en que el equipo ha jugado. La falta de cohesión y el aumento de las lesiones han llevado a cuestionar no solo las decisiones tácticas, sino también la preparación física y el ambiente de trabajo en general. La decisión de Pérez ha sido recibida con reacciones mixtas dentro del club. Algunos miembros del equipo directivo y del vestuario han aplaudido la medida como una acción necesaria para preservar la integridad y la profesionalidad del club. Estas voces destacan que, aunque dolorosa, la decisión es un paso crucial para restablecer el orden y la confianza en la gestión del equipo. Asegurar que todos los empleados, sin importar su relación personal, sean tratados con los mismos estándares y expectativas es vital para el funcionamiento armonioso y efectivo del club. Sin embargo, otros han expresado su descontento, destacando que la abrupta salida de Davide podría tener un impacto negativo en la moral del equipo. La cercanía de Davide con varios jugadores y su papel en la planificación de entrenamientos y estrategias tácticas significa que su ausencia crea un vacío que necesitará ser llenado rápidamente. La preocupación sobre el efecto de esta decisión en el rendimiento a corto plazo del equipo es palpable, y habrá que observar de cerca cómo se maneja esta transición. Davide Ancelotti, quien ha trabajado junto a su padre en varias etapas de su carrera, ha sido señalado como una figura que ha movido los hilos dentro del equipo debido a su relación con Carlo Ancelotti. Esta situación ha generado tensiones dentro del vestuario, donde algunos jugadores y miembros del staff han cuestionado la imparcialidad y profesionalismo en la toma de decisiones. La percepción de que se estaban haciendo excepciones y otorgando beneficios injustificados ha creado un ambiente de desconfianza y frustración. Esta atmósfera enrarecida ha sido un factor contributivo en los problemas de rendimiento y cohesión del equipo, y su resolución es vista como un paso necesario para el futuro éxito del club. La salida de Davide Ancelotti no solo afecta las operaciones diarias del equipo, sino que también tiene un impacto profundo en la dinámica del vestuario. La relación padre-hijo entre Carlo y Davide Ancelotti, aunque natural y comprensible en muchos aspectos, ha complicado la situación, llevando a críticas y rumores sobre posibles favoritismos. La percepción de que se estaban haciendo excepciones y otorgando beneficios injustificados ha creado un ambiente de desconfianza y frustración. La dinámica interna del equipo se ha visto afectada significativamente. Los jugadores que se sentían incómodos con la relación familiar en el cuerpo técnico pueden haber encontrado difícil expresar sus preocupaciones, temiendo repercusiones o que sus opiniones no fueran tomadas en serio. Esto ha podido generar un distanciamiento y falta de comunicación abierta, elementos cruciales para el funcionamiento efectivo de cualquier equipo. Además, el papel dual de Davide como asistente técnico y miembro de la familia del entrenador principal ha creado una situación delicada. Los rumores de favoritismo han minado la cohesión del equipo y socavado la moral. Los jugadores que percibían un trato desigual han experimentado sentimientos de injusticia, lo que ha afectado su motivación y rendimiento en el campo. Florentino Pérez ha dejado claro que su prioridad es el rendimiento y el éxito del equipo, independientemente de las relaciones personales. La decisión de despedir a Davide Ancelotti subraya el compromiso del presidente con la excelencia y la necesidad de tomar decisiones difíciles para revertir la situación actual. Pérez ha enfatizado que cualquier comportamiento que no esté alineado con los valores y objetivos del Real Madrid no será tolerado. El mensaje de Pérez es contundente, la meritocracia y la profesionalidad son valores no negociables dentro del club. Esta decisión también tiene la intención de reforzar la confianza en la gestión del equipo y asegurar que todas las decisiones se tomen en el mejor interés del rendimiento y el éxito del club, sin influencias externas o conflictos de intereses. La noticia del despido ha provocado una ola de reacciones dentro y fuera del club. Los aficionados están divididos, algunos apoyan la decisión de Pérez, considerando que era necesaria una acción drástica para corregir el rumbo, mientras que otros expresan su descontento por la manera en que se ha tratado a David Ancelotti. Dentro del club, la medida ha sido vista como un paso firme hacia la restauración de la integridad y la equidad. Los miembros del equipo que se sentían desalentados por la aparente falta de imparcialidad pueden ahora ver esta decisión como un retorno a los principios fundamentales de igualdad y mérito. Sin embargo, la abrupta salida de David ha creado una incertidumbre en cuanto al futuro inmediato del equipo. Los jugadores y el cuerpo técnico tendrán que adaptarse rápidamente a la ausencia de una figura clave y trabajar juntos para superar este periodo de transición. Los seguidores del Real Madrid, conocidos por su pasión y lealtad, están especialmente activos en redes sociales, donde el debate sobre la decisión de Pérez ha sido intenso. Muchos aficionados entienden la necesidad de mantener la integridad y los estándares del club, pero también hay una corriente significativa de apoyo a David Ancelotti, destacando su compromiso y trabajo duro al lado de su padre. En redes sociales, las discusiones han oscilado entre elogios a Pérez por su valentía y críticas por la forma en que se ha manejado el despido. Los seguidores que apoyan la decisión resaltan la importancia de mantener altos estándares y el compromiso con los valores del club. Por otro lado, aquellos que defienden a David señalan su dedicación y los sacrificios que ha hecho trabajando incansablemente junto a su padre. En resumen, la decisión de despedir a David Ancelotti ha causado un revuelo significativo en todos los niveles del club. Florentino Pérez ha dejado clara su postura sobre la importancia de la meritocracia y la profesionalidad, mientras que el equipo y los aficionados lidian con las repercusiones de esta acción. El futuro del Real Madrid dependerá ahora de cómo manejen esta transición y si pueden restaurar la cohesión y el éxito que históricamente los ha caracterizado. El desafío de Carlo Ancelotti Carlo Ancelotti, por su parte, se enfrenta ahora a un desafío monumental. No solo debe gestionar la ausencia de su hijo y de un asistente de confianza, sino que también debe restaurar la cohesión y el espíritu del vestuario. Ancelotti ha sido conocido por su habilidad para manejar situaciones complicadas, y su experiencia será crucial en estos momentos. La salida de David Ancelotti significa que Carlo pierde no solo a un asistente técnico, sino a alguien en quien confía profundamente y con quien tiene una comunicación excepcionalmente fluida debido a sus lazos familiares. Este golpe personal y profesional requiere que Carlo demuestre una notable resiliencia y capacidad de liderazgo para mantener el equilibrio y la concentración del equipo. Además de lidiar con la pérdida de su hijo en el cuerpo técnico, Carlo Ancelotti debe asegurar que el equipo siga funcionando sin interrupciones. Necesita motivar a sus jugadores, fomentar un ambiente de trabajo positivo y asegurarse de que todos estén enfocados en sus objetivos. El desafío es doble, debe mantener la confianza del vestuario mientras implementa cambios necesarios para mejorar el rendimiento. Ancelotti deberá demostrar que puede mantener la objetividad y la profesionalidad, asegurando a todos los miembros del equipo que las decisiones se tomarán en beneficio del club y no por razones personales. Esta demostración de liderazgo es crucial no solo para la moral del equipo, sino también para enviar un mensaje claro a los jugadores y al resto del cuerpo técnico de que el éxito del club es la prioridad principal. Su capacidad para unir al equipo y recuperar la moral será fundamental para superar este periodo difícil. Tendrá que utilizar su vasta experiencia y habilidades de gestión para navegar por este turbulento capítulo, garantizando que los jugadores sigan comprometidos y que el vestuario permanezca unido. El respaldo del equipo directivo y la confianza de los jugadores serán esenciales para que Ancelotti pueda implementar los cambios necesarios y llevar al equipo de vuelta al camino del éxito. Plan de recuperación Florentino Pérez ha dejado claro que se espera una rápida mejora en el rendimiento del equipo. Para ello, ha comenzado la búsqueda de un nuevo asistente técnico que pueda aportar nuevas ideas y enfoques. Se espera que el nuevo miembro del cuerpo técnico trabaje en estrecha colaboración con Ancelotti para implementar un plan de recuperación que aborde tanto los aspectos físicos como los tácticos. La búsqueda del nuevo asistente técnico se enfoca en encontrar a alguien con una perspectiva fresca y estrategias innovadoras que puedan complementar el estilo de Ancelotti. Este nuevo integrante del equipo debe tener la capacidad de adaptarse rápidamente y entender la dinámica interna del Real Madrid, aportando soluciones efectivas que contribuyan a la mejora del rendimiento en el campo. El presidente también ha instado a los jugadores a redoblar sus esfuerzos y a demostrar su compromiso con el club. Los jugadores son conscientes de que están bajo escrutinio y que se espera que suban su nivel de juego para ayudar a revertir la situación. El compromiso y la profesionalidad de cada miembro del equipo serán cruciales para superar esta fase. La dirección ha reiterado la importancia de la unión y la colaboración dentro del vestuario y ha subrayado que cualquier signo de desunión será tratado con la máxima seriedad. En este contexto, la cohesión del equipo es fundamental para lograr los objetivos establecidos. Cualquier indicio de conflictos internos o falta de compromiso será abordado de inmediato para mantener un ambiente positivo y enfocado en el éxito. El nuevo asistente técnico tendrá el desafío de integrarse rápidamente, ganar la confianza del equipo y aportar soluciones innovadoras que fortalezcan el rendimiento colectivo. La combinación de las habilidades de liderazgo de Ancelotti y las nuevas ideas del asistente técnico puede ser la clave para devolver al Real Madrid a su estatus de élite. La prioridad inmediata será estabilizar la situación, recuperar la forma física óptima de los jugadores y desarrollar tácticas que permitan al equipo competir al más alto nivel en todas las competiciones. El impacto de la decisión en el club La decisión de despedir a David Ancelotti podría tener implicaciones a largo plazo para el Real Madrid. Si bien la medida busca un impacto positivo inmediato, la forma en que se ha manejado la situación podría influir en la percepción pública y en la dinámica interna del equipo. El despido de una figura tan cercana al entrenador principal y miembro influyente del cuerpo técnico no es una decisión que se tome a la ligera. Esta acción podría ser vista como un intento de reafirmar la autoridad del presidente y restablecer el orden, pero también corre el riesgo de ser percibida como un golpe a la estabilidad y la continuidad del equipo. La relación entre la directiva y el cuerpo técnico podría verse tensada y será esencial que se gestione con gran cuidado para evitar conflictos adicionales. En términos de percepción pública, la medida podría enviar un mensaje mixto a los aficionados y a la prensa. Por un lado, podría ser interpretada como una demostración de que el club no tolerará ningún tipo de comportamiento inapropiado, sin importar quién esté involucrado. Esto podría fortalecer la imagen del club como una institución que prioriza la ética y la profesionalidad. Por otro lado, la abrupta naturaleza del despido y las circunstancias personales involucradas pueden generar simpatía hacia David Ancelotti y cuestionamientos sobre la gestión de la crisis. Es crucial que el nuevo equipo técnico, liderado por Carlo Ancelotti, maneje la transición con delicadeza y firmeza. La capacidad del Real Madrid para adaptarse a estos cambios y mantener un rendimiento competitivo será esencial para su éxito en las competiciones actuales y futuras. La cohesión y la moral del equipo deben ser restauradas rápidamente para evitar una espiral descendente en el rendimiento. El enfoque de Ancelotti será vital para asegurar que el equipo no se desmorone ante esta adversidad. Tendrá que utilizar su vasta experiencia en la gestión de equipos de alto perfil para unir a los jugadores y asegurar que se mantengan enfocados en sus objetivos. La comunicación abierta y honesta con los jugadores será fundamental para reconstruir la confianza y garantizar que todos se sientan valorados y comprometidos con el éxito del equipo. Desafíos adicionales y expectativas futuras Aparte de los desafíos inmediatos relacionados con el rendimiento y la moral del equipo, el Real Madrid deberá abordar varios problemas estructurales que han surgido durante esta temporada. El club necesita reevaluar sus estrategias de preparación física y gestión de lesiones para evitar la repetición de los problemas actuales. También es esencial que el club mantenga una comunicación abierta y honesta con los jugadores y los aficionados para reconstruir la confianza. Uno de los principales problemas a los que se enfrenta el Real Madrid es la alta incidencia de lesiones. Esto no solo afecta la disponibilidad de jugadores clave, sino que también tiene un impacto directo en el rendimiento del equipo. La revisión y posible reestructuración del programa de preparación física será un paso crucial para asegurar que los jugadores estén en su mejor forma y puedan competir al más alto nivel de manera sostenida. Además, la gestión de lesiones debe incluir un enfoque preventivo y un tratamiento adecuado para asegurar la recuperación completa de los jugadores, minimizando el riesgo de recaídas. Esto implica invertir en tecnología de última generación, métodos de rehabilitación avanzados y la contratación de expertos en medicina deportiva. La comunicación abierta y honesta con los jugadores es igualmente importante. Los jugadores deben sentir que tienen el apoyo del club y que sus preocupaciones son escuchadas y abordadas adecuadamente. Esto no solo mejorará la moral del equipo, sino que también fomentará un ambiente de confianza y colaboración. Finalmente, es esencial que el club mantenga una comunicación constante y transparente con los aficionados. Los seguidores del Real Madrid son conocidos por su lealtad y pasión, y mantenerlos informados sobre las decisiones y cambios dentro del club ayudará a mitigar cualquier preocupación o descontento. La transparencia y el compromiso con los valores del club serán fundamentales para asegurar el apoyo continuo de la afición en estos tiempos de cambio. Opiniones en las calles de Madrid Las reacciones entre los aficionados del Real Madrid no se han hecho esperar. Al salir a las calles de Madrid, las opiniones son diversas y reflejan la pasión con la que los seguidores del equipo viven cada decisión que afecta al club. Muchos aficionados consideran que la decisión de Florentino Pérez es un paso necesario para asegurar el cumplimiento de los valores del club. Es una decisión difícil, pero el club debe mantenerse firme en sus principios. Nadie está por encima del Real Madrid, ni siquiera los familiares de los entrenadores, comenta un aficionado con determinación, subrayando la importancia de la integridad y el respeto por las normas establecidas. Otro aficionado agrega, Florentino ha hecho lo correcto. En el Real Madrid no puede haber favoritismos. Todos deben ser tratados por igual y juzgados por su rendimiento, no por sus relaciones personales. Esta perspectiva resuena con muchos seguidores que ven en esta decisión una reafirmación de los altos estándares que el club siempre ha mantenido. Por otro lado, algunos seguidores muestran su apoyo a David Ancelotti, destacando su dedicación y compromiso con el equipo. David ha trabajado arduamente junto a su padre. Esta decisión puede desestabilizar al equipo en un momento crucial de la temporada. Espero que se maneje con cuidado, expresa otro seguidor, preocupado por las repercusiones inmediatas en el rendimiento del equipo. Una aficionada comenta, entiendo la necesidad de mantener la ética, pero también veo cuánto esfuerzo ha puesto David en su trabajo. Es una lástima que se haya llegado a esto, y solo espero que el equipo no se vea afectado negativamente. Esta opinión refleja la preocupación de aquellos que temen que la salida de David pueda desestabilizar el ambiente interno del equipo. En redes sociales, las discusiones se han intensificado con opiniones a favor y en contra de la decisión de Pérez. Los astacks como Almohadilla Apoyo a Florentino y Almohadilla Fuerza Davide se han vuelto tendencia, mostrando la división entre los seguidores. La situación ha generado un debate activo sobre los valores y las prioridades del club, así como sobre el impacto de las relaciones personales en el entorno profesional del fútbol. El camino por delante La decisión de despedir a Davide Ancelotti marca un punto de inflexión en la temporada del Real Madrid. Florentino Pérez ha demostrado que no dudará en tomar decisiones difíciles para proteger los intereses del club y asegurar que se cumplan los objetivos. Ahora, el foco estará en cómo el equipo responde a estos cambios y si puede recuperar la forma y el espíritu que lo han caracterizado históricamente. Este evento ha puesto a prueba la fortaleza y la resiliencia del club. Carlo Ancelotti y su cuerpo técnico deben ahora trabajar en estrecha colaboración para superar esta fase turbulenta. La siguiente fase de la temporada será decisiva para el Real Madrid, y todos los ojos estarán puestos en cómo Carlo Ancelotti y su equipo técnico navegan esta tormenta. La capacidad de Ancelotti para manejar la situación, mantener la unidad del equipo y enfocarse en los objetivos a largo plazo será crucial. La resiliencia y el carácter del equipo serán puestos a prueba, y solo el tiempo dirá si estas medidas drásticas producirán los resultados deseados. La directiva del club también debe estar preparada para respaldar al equipo y tomar decisiones adicionales si es necesario para garantizar el éxito continuo del Real Madrid. En este contexto, el rol de los líderes del vestuario, jugadores veteranos y figuras influyentes será fundamental para mantener la cohesión y el espíritu del equipo. Su apoyo a Ancelotti y su capacidad para inspirar y motivar a sus compañeros de equipo jugarán un papel crucial en la recuperación del equipo. La afición, por su parte, será una fuerza motriz vital en este proceso. Su apoyo incondicional y su pasión por el club pueden proporcionar el impulso emocional necesario para que el equipo supere este desafío. La relación entre el club y sus seguidores debe fortalecer aún más, basado en la transparencia y el compromiso mutuo con los valores del Real Madrid. Gracias. 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 Gracias.